Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos un día más a Rocket League Hoy estamos jugando un nuevo, bueno, no es el minijuego que subí el otro día Hoy estamos jugando en plan profesional, ¡ojo! Ah, muy bien, que está ausente y encima es que ni meto, tío Y... ¡oh! Ahí está Pues nada, parece que el señorito está ausente Estoy jugando el modo de juego este competitivo En plan, que están los mejores, ¿sabes? Vas ganando partido y a medida que vas ganando partido vas enfrentándote con gente mejor Y estoy jugando aquí uno contra uno Porque no sé si hay ganas de jugar uno Ah, muy bien, acabo de ganar O sea, empiezo a jugar y gano así sin jugar Es que así soy yo, soy el mejor del mundo ¡Me voy a la luna, adiós! Pues nada, chicos, estamos aquí otra vez A ver si este al menos el tío que está jugando juega Vale, si este sí juega ¡Oh! Oye, qué guay el mapa, ¿no? Este de nieve lo metieron en Navidad o algo o qué tal La verdad es que no lo sé Vale, levantamos ahí un poco la pelota Nos la llevamos por aquí ¡Madre mía, qué jugón! ¡Madre mía, qué jugón! Le pegamos ahí Y se me está yendo un poquito Vale, la toco ahí y me revienta Muy bien Lo estaba mareando ya, tío Bueno, ojo que se me... Creo que este tío No ha pillado muy bien el concepto De dónde tiene que meter la pelota, la verdad ¿Qué ha hecho? O sea, quería sacarle Y ha metido un golazo el solo Este tío es un máquina de la vida Este tío es un máquina de la vida, tío Bueno, pues 1-0 Así empezamos nosotros Y... Ojo, este juego que metemos ya el segundo Sí, sí, esto es segundo ya Bueno, pues Quien diga que estamos jugando en plan En modo de juego competitivo Con los mejores del mundo La verdad es que... Es un poco extraño, ¿no? Decir esto, pero bueno En fin, 2-0 A ver cuántos metemos A lo mejor metemos 20, ¿no? No, no, esto hay que tener cuidado Que en un abrir y cerrar de ojo Te remontan, ¿sabes? Así del tirón Vale, ojo ¡Ah, qué mal le he dado, tío! Le he dado muy mal O sea, he dicho Antes de darle Que le iba a dar mal O sea, que le he dado mal Porque ya sabía que le iba a dar mal Vale, cuidadito Nada, esto no hay peligro Bueno, tú sabes, ¿eh? ¿Qué hace? Madre mía, este tío es más malo ¡Hijo! Muy bien, ahí está Con dos pelones Que es retrasado, hijo ¡Ay! No sé qué estoy haciendo Cada vez está más alta la pelota Vale Eso es un golazo Ahí está Vale, chicos Obviamente estamos jugando Contra gente en rango bastante bajo Por lo tanto Pasa esto Que yo, pues No soy súper bueno Pero tengo un nivel mínimo Y, claro Estoy jugando con gente que es que Creo que tienen Un rango más bajo Pero bueno, en fin Vamos a ver si Esto puede ser gol, ¿eh? Eso puede ser gol Ah, pues no Vale, 3-0 Voy a ver si consigo meter 10 Vaya vacilada, ¿no? Nada, 10 es muy complicado Pero lo voy a intentar de todas formas Y... Ahí está Lo paramos Cuidadito Ay, ay, ay Compañero Esas mancadas No se pueden hacer Gol Oh Y se mete otra vez en propia Este tío Es un portento de la vida Este tío Es un portento De la vida, tío ¿Qué hace? Se ha metido en propia, tío Ojo Madre mía Bueno, pues 4-0, tío Voy a quedarme aquí ahora A ver qué pasa Ojo Le paso por arriba ahora Seguramente Ahí está Lo sabía, tío Chicos Vamos a... Voy a terminar este partido Yo por mi cuenta Y ahora buscamos otro Y... Y le damos caña contra alguien Yo qué sé Un poquito más... Bueno, ¿sabes? Pues nada, chavales Primer partido lo ganamos Sin jugar Segundo partido lo ganamos Ahí de palizote Vamos a ver si este... Yo qué sé Jugamos un poquillo más Ojo, espérate Espera Oh, ya la cagué La cagué Adiós, Danifred Oh, no sé cómo lo he parado, tío Se me ha cambiado hasta la cámara, tío Vale Este parece que controla un poco más Ojo porque... El partido tiro al final Metió 8 así Ojo que eso puede ser gol Vale La tocamos ahí Pillamos este nitro Y... El tío le va a meter seguramente A ver si este controla un poquillo más Le metemos ahí The Bad se llama Tiene un nombre un poco peculiar Cuidado, cuidado, cuidado que viene Le da para atrás Muy bien esa jugada Muy bien esa jugada Obviamente a medida que vayamos jugando Más partidos Pues la peña Irá siendo mejor Ay, 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 ay Compañero Este tío me da a mí que tampoco es que juegue Bueno, pero este partido lo vamos a jugar entero Que parece que este controla un poco más Lo dicho Dejad un like si queréis que sigas subiendo más partidos Lo dicho Cada vez que vas ganando un partido Pues te vas enfrentando con gente que cada vez es mejor Hasta que llega un momento que bueno Anteriormente cuando subía GTA Va a decir Rocket League Pero ¿Dónde está el tío? Ah Digo, ostras Eso ha ido Anteriormente cuando jugaba Rocket League Ojo que esto puede ser gol Mira, mira, mira Uh, casi la Casi meto un golazo Madre mía Ojo ahí el toquecito Bueno, a ver si termino Cuando subía Rocket League al canal de GTA Estaba en un rango muy avanzado Y es que perdía todos los partidos Ya, o sea Era una locura Porque la peña era buenísima Ojo a esos gol Esos gol directos, amigos 2-0 Y lo dicho Perdía todos los partidos Solía jugar 2 contra 2 Lo que pasa es que me andaba ahora por jugar 1 contra 1 Vamos a ir a por el Nitro A ver que hace este hombre Ojo Nah, no entra Cuidado compañero Uy, uy, uy Que se lía Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que se mete para allá No sé por qué le he dado para allá Pero le he dado para allá Este al menos es un poco mejor que el anterior Ojo Uy, 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 uy Tío, venga ya ¿Pero qué me estás contando? O sea No me ha dado ni tiempo a llegar ¿Cómo lo ha dado? Ojo Venga ya, tío Que no sabe ni cómo lo ha hecho No sabe ni cómo lo ha hecho, tío Bueno, a lo mejor ha cogido ahora El mando de la player Hermano Mayor Y ahora Es un máquina del lugar Ojo Hmm Lo metemos ahí Voy a pillar el Nitro Uh, ahora le damos marcha atrás Vale, cuidado, cuidado Que el tío parece que se está viniendo arriba No vaya a ser que al final Nos comamos nuestras palabras Y perdamos Nada, aquí no tiene ángulo para meterla Nos la llevamos Y esto es gol Esto es gol No, porque va a llegar ¡Ay, que no lo ha tocado, compañero! Vaya cantaza que acabo de tener el compañero, tío Mirad lo que ha hecho, eh Le ha hecho el rondito a la pelota, mira Así en plan Venga, que la paro ¡Ay, que me he pasado un poco! En fin Vamos, 3-1 Vamos a pillar el Nitro Me la juego A ver si consigue meterla ¡Ay, que consigue la salvo, tío! Es para darle un poquillo Me va a llegar al partido, hombre Mira, te imagina que la llevas a cagar ahí Del tirón, tío Habría molado, la verdad Que viene Que viene Que viene Vale, vamos a meter un golito ahí, guapo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Eh, compañero Ojo que no entra, eh Ojo que la... Bueno, bueno, bueno Vaselina, vaselina, vaselina Mira, mira, mira ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Se podría decir que estoy trolleando? Un poquito ¡Ja, ja, ja! Tío, que bueno, mira La intenta... ¡Ja, ja! ¡Fu! Dice La intenta sacar y le he pegado Hay un toquecito mínimo Bueno, pues 4-2 El tío está cagándose un poco en mi padre Pero no pasa nada No pasa nada Hay que vivir la vida Con felicidad ¡Ojo! ¡Que metes! ¡Ay, que no! ¡Ja, ja! ¡Ay, compañero! ¡Cuidado! ¡Ja, ja! Ojo que metemos otro Mira, 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 mira ¡Boom! No, ese no va para adentro Pero el rebote sí ¡Y! Complicado, ¿eh? Ah, casi, tío Bueno, pues 4-2 Ojo, ojo Lo paramos con el culo Ahí está Lo dejamos clavadito Cuidado, cuidado, cuidado Que el tío se motiva ¡Ju! ¡Y! Me las llevo y eso es otro gol En realidad Mira, vamos a meternos guay Eso va a subir para arriba Voy a volar Y la hincamos Bueno Mi compañero Me ha ayudado un poquito He fallado un poco El cálculo Mira, mira, mira Y vaya ahí todo motivado Y al final Ha metido el tío ese ¿Sabes? Bueno, pues hemos ganado Por penalti Pues nada, chicos El señor se va de la partida Nadie puede contra mí Pues nada Aquí lo vamos a dejar Espero que haya gustado Este partido de Rocket League Bueno, esos tres partidos Que han sido un poco cortos Pero bueno Inusual Antena Interesante Lo he dicho Un like favorito Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Dejad un pedazo de like Si queréis más Rocket League Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós